La biografía resumida de Vincent Van Gogh. En este video veremos la biografía de Van Gogh, el artista neerlandés del movimiento del postimpresionismo más famoso de toda la historia del arte. Vincent Van Gogh. Nacen Sondert, un 30 de marzo de 1853. Y muere en Aubert-sur-Oise, un 29 de julio de 1890. Fue un pintor neerlandés, uno de los principales exponentes del postimpresionismo. Pintó unos 900 cuadros, entre ellos 43 autorretratos y 148 acuarelas, y realizó más de 1.600 dibujos. Una figura central en su vida fue su hermano menor Theo, marchante de arte en París, quien le prestó apoyo financiero de manera continua y desinteresada. La gran amistad entre ellos está documentada en las numerosas cartas que se intercambiaron desde agosto de 1872. De las 800 cartas que se conservan del pintor, unas 650 fueron para Theo. Las otras son correspondencia con amigos y familiares. Van Gogh fue esencialmente autodidacta. Desde joven tuvo inclinación hacia el dibujo. Su primer trabajo fue en una galería de arte. Más tarde se convirtió en pastor protestante y en 1879, a la edad de 26 años, se marchó como misionero a una región minera de Bélgica, donde comenzó a dibujar a la gente de la comunidad local. En 1885 pintó su primera gran obra, Los comedores de patatas. En ese momento su paleta se componía principalmente de tonos sombríos y terrosos. La luz y la preferencia por los colores vivos por la que es conocido surgió posteriormente, cuando se trasladó al sur de Francia, consiguiendo su plenitud durante su estancia en Arlés en 1888. La calidad de su obra fue reconocida solo después de su muerte, en una exposición retrospectiva en 1890, considerándose en la actualidad uno de los grandes maestros de la historia de la pintura. Influyó grandemente en el arte del siglo XX, especialmente entre los expresionistas alemanes y los faubistas como Matisse, Derat, Blemanck y Kies van Dongen. Falleció a los 37 años por una herida de bala de pistola. Aún no se sabe con seguridad si fue un suicidio o un homicidio involuntario. A pesar de que existe una tendencia general a especular que su enfermedad mental influyese en su pintura, el crítico de arte Robert Hughes cree que las obras del artista están ejecutadas bajo un completo control. De hecho, el pintor jamás trabajó en los periodos en los que estaba enfermo. Espero que te haya gustado el video, si es así por favor regalanos un like y tu suscripción para que así el mundo del arte en YouTube siga creciendo. Te deseamos un excelente día, hasta el próximo video.